Bienvenidos a mi nuevo Let's Play y esto es Revit End Evil 3 Y como pueden ver hay dos dificultades, modo fácil y difícil Modo fácil empieza con una ametralladora muy poderosa que tiene muchas balas Y no me gusta Y el modo difícil sería el modo normal como Resident Evil 2 y el 1 Así que no se puede llamar modo difícil Estos son trajes especiales que se desbloquean pasando el juego en la versión de Playstation En la computadora ya están todos desbloqueados Pero como esto es un Let's Play normal, vamos a ir con el normal Así que empecemos Resident Evil It all began as an ordinary day in September An ordinary day in Raccoon City A city controlled by Umbrella No one dared to oppose them And that lack of strength would ultimately lead to their destruction I suppose they had to suffer the consequences of their actions But there would be no forgiveness If only they had had the courage to fight It's true that once the wheels of justice begin to turn Nothing can stop them Nothing It was Raccoon City's last chance And my last chance My last escape This is Chopper Delta Preparing to drop off at area E-95070 Over Help! 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 What are they? No! Let's do it! ¡Let's move! ¡Go, go, go, go! ¡Fire! ¡Como en Dios! ¡Son de vos! ¡Don't give up! ¡No, no, no! ¡No! ¡Where did they come from? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Take this! ¡Dive! ¡You want some more! Y acá estamos. Todo callado y de repente todo explota. Pero agregaron una cosa nueva al Resident Evil 3 que es un poco molesta pero me encanta en el mismo tiempo. Ustedes si apuntan al zombie justo cuando está por atacar pueden esquivarlo. Y yo soy horrible haciendo esto. Ahora me está saliendo porque tengo... Bueno, ahí no me sale. Zombie estoy tratando de mostrar una cosa. Por favor, para. A ver... ¡Justo cuando está pegado! Ustedes lo pueden esquivar. Y eso sirve... ¡Oh, Dios! No, 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 no. ¡Está malo! Ahora voy a continuar explicando, pero antes de eso... ¡September 28, daylight! ¡September 28, daylight! ¡The monsters have overtaken the city! ¡September 24, daylight! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde veo la pistola sin balas de escopeta? No uso la magnum que así nunca Y con un millón de balas de lanza granada Pero bueno, tengo miedo de subir porque sé que hay otro zombie acá Y esta cámara no me ayuda para nada Así que voy a esperar que venga para acá Y lo voy a matar Porque me vas a matar si no Hola soy un zombie, mira voy a abrazar la pared Hola, ¿cómo estás? Ahora mira, mira acá What? ¿Te disparé? Todos vieron eso Hola, soy otro zombie ¿Qué están haciendo acá? ¿Puedo unirme a la fiesta? Sin cabeza Ok, hay otro No me vomites los pies Y no me muerdas en las escaleras Eso es muy malo de vos Y los te voy a matar porque después no venimos nunca más acá Así que te vas a quedar ahí solo Lo bueno es que Jill ya tomó como Cuatro golpes, cuatro mordidas de zombies Y todavía no están bien cuidados, así que eso es bueno Pero sí, a veces los zombies corren Los zombies siempre hay la misma cantidad de zombies En cada cuarto, pero están en diferentes lugares Por ejemplo, este zombie a veces está acá A veces está más atrás, a veces más adelante Ese zombie también está a veces ahí Y sí, ese zombie siempre está en las escaleras Hoy está ahí abajo, no tengo idea por qué Ahí arriba hay dos hierbas Y hay un mapa de toda la ciudad Cosa que yo no necesito porque Es el juego de memoria Y sí, vamos a agarrar dos hierbas más Y vamos a mezclar dos hierbas verdes Y vamos a dejar las otras dos porque después conseguimos dos hierbas rojas Y por si esta es la primera vez que están viendo Y por si esta es la primera vez que están viendo ¡Suscríbete a mi yo! ¡Ostras! ¡Suscríbete a mi! En este tipo de situación, ¿qué puede que nadie haga? Escucha, él viene para nosotros, ambos vamos a morir. ¿Qué estás diciendo? ¿Lo verás? ¡Es después de los miembros de Starz! ¡No hay escape! Pero si ustedes tratan de escapar por la puerta, dicen que nadie está preparado para esta situación. ¿Por qué dicen dos cosas diferentes? ¿Por qué uno lo dice solo cuando abrís la puerta de atrás? No tengo ni idea. Pero bueno, ¿qué estaba diciendo antes? Me olvidé. Algo de las hierbas. Ah, sí. Hierbas rojas solas no hacen nada, pero si conviene una hierba roja con una verde, aumenta el efecto de la hierba verde un montón. Creo que una hierba roja con una verde tiene el mismo efecto que tres hierbas verdes juntas, así que eso es bueno. Después, la hierba azul sola sí puede hacer efecto, pero si combinan una hierba verde con azul y roja, hacen la mejor hierba de todas con el poder masivo que cura todo. No pueden combinar una hierba verde con una roja sola porque no puede hacer nada. Creo que no se puede, no, no se puede. Este zombie es un malo. Bien, lo puede pasar. A veces ese zombie se da vuelta de la nada y me come, pero esta vez no lo hizo. Eso también es random, a veces esos zombies no rompen eso tan rápido. Pero bueno, ahora les voy a mostrarles el barril MOBI, que se llama MOBI. No, MO86, no sé qué es ahí. Está muy mal pixelado. Pero esto va a ser muy bueno porque los zombies van a explotar. Ok, voy a tener... ¡Ay, no corras ahora! ¿Ves lo que digo? De la nada el zombie empieza a correr y no sé cómo esquivarlo. No, 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 no... Que se va a llevar rocas que se hacía antes. Eso es lo único que hay de este juego. Que el zombie en la nada decidi empezar a correr. Y sí. ¡Ah, no tengo más lugar! Vamos a combinar a ir a esta con esta. Vamos a agarrar, aquí tienen una foto. Y estas fotos no sirven para nada, o sea... Voy a hacer igual que el Resident Evil 2, que les voy mostrando lo que dice. pero yo no lo voy a leer porque me hace todo en memoria y si, voy a tratar de prender fuego esto que por si no saben tienen que usar el mechero conseguimos la gasolina y el mechero y lo combinamos y podemos prender fuego eso antes que se salte el zombie la modificación del display capaz de hacer efecto B ahora este perro que sale del fuego me puede morder nunca me mordió en toda mi vida pero capaz de morderme ok, no aquí hay púlbura amarilla que es la B que es para hacer cartucho de escopeta y la roja que como dijimos antes es la A y si lo va a salvar la pistola una cosa que en modo fácil no pasa si ustedes combinan si ustedes hacen hierbar balas de pistola 8 veces seguidas en modo difícil cuando lo hagan por una novena vez las balas de pistola van a mejorarse y van a sacar mucho más lo mismo con las balas de escopeta en modo fácil eso no pasa el problema es que yo nunca llego a mejorar mis balas porque yo no uso las pólvoras todavía como pueden ver yo guardo todas las pólvoras posibles para después combinarlas y hacer pólvora C que es para hacer golas de lanza de granadas y esas balas son las mejores porque el lanza de granadas puede tomar todas las balas ilimitadas en el lanza de granadas entonces tengo un lanza de granadas con como 130 balas y es hermoso vamos a guardar porque estoy seguro que ahora voy a morir porque la maldición del Splay hace el efecto en mi voy a morir pero si, eso es lo único que me molesta en este juego que los zombies de la nada empiecen a correr porque ustedes están listos para matarlo con la pistola y el zombie dice de la nada voy a correr mira, ah, hay los perros, ah no maten a esos perros porque después vamos a hablar de este lugar pero cuando volvamos no van a hacer más así que van a dar balas al puro pan y este lugar les puede parecer un poco conocido la RPD estamos en el mismo lugar que el RAPID en Team 2 así que entremos y paseamos el juego todo acá adentro oh por dios voy a explicarles quién es este monstruo un poco más adelante por ahora esto es una opción les pueden dar dos opciones lucharemos con el monstruo y entraremos vamos a luchar pero vamos a luchar vamos a inspeccionar Brad porque tiene algo que necesitamos que es el tarjetero y ahora vamos a salir corriendo como unos galbalangues ok uff Nemesis que es ese monstruo es ah, antes de eso adentro del tarjetero ahí va la tarjeta y esa tarjeta va a suceder ahora después ni hablar me asusté aquí hay más hierbas pero si Nemesis es su mismo modelo que Mr. X la única diferencia es que Nemesis es cuando eh, Ambrella dice ok tengamos a Mr. X pero vamos a ponerle inteligencia vamos a hacer que pueda usar armas vamos a hacer que pueda correr y vamos a hacer que pueda abrir puertas y saltar más alto que un canguro entonces puede saltar a través de todos los edificios puede treparse puede abrir puertas puede correr puede usar armas y es inteligente si ustedes se acuerdan Mr. X no era inteligente y no tenía pensamientos tenía la misión de agarrar el Virugé y seguía el Virugé y lo trataba de agarrar caminaba lento y decía oh, soy Mr. X mira como me acerca a vos mientras me cagás a tiros oh, me caí al piso Nemesis no es así Nemesis espera la mejor oportunidad ok, 0131 me tengo que ver ese número te hace trampas usa armas es muy inteligente y es terrorífico no es así lo bueno no es así